¡Hola! Yo soy Silvestre y esto es Cerca Kersis, donde hablamos de libros. En esta ocasión, La educación, su naturaleza y su papel, de Emil Durkheim. ¡Comenzamos! Este texto, La educación, su naturaleza y su papel, es uno de los ensayos que está compilado en esto que se llama Educación y Sociología. De hecho, uno de los ensayos de adentro también se llama Educación y Sociología. Para quien no lo conozca, Emil Durkheim es conocido por ser uno de los padres fundadores de la Sociología. De hecho, su ensayo sobre el suicidio es algo así como la ópera prima de esta disciplina de los estudios sociales. Ahora, ¿por qué le interesaría la educación a los estudios sociológicos? ¿O por qué a las personas que estudian Pedagogía debería interesarle la Sociología? En términos súper resumidos y súper simples, Emil Durkheim dice que la educación es la forma, el método, mediante el cual la sociedad se reproduce a sí misma. Que sí, la educación no existe en la sociedad. Puede que te moleste esto de que la educación hace que la sociedad siga funcionando, que es un reproductor de la sociedad. Seguramente tú no quieres que esto sea así y sobre todo los estudiantes de Pedagogía se meten a esas carreras para cambiar el mundo, ¿cierto? Y está bien eso. Tal vez la palabra Sociología o la sociedad te suene demasiado alejada, pero si te lo pongo en términos de pueblo, tal vez te suene un poco más cercano. Y es que claro, la educación es el motor del pueblo. La educación hace que el pueblo, un pueblo determinado, sea lo que es, sus usos, sus costumbres, sus buscabularios. Ahora bien, ¿qué significa esto de que la educación sea el motor mediante el cual la sociedad se reproduce a sí misma? Lo que pasa es que al parecer nosotros somos la única especie animal que ha logrado llevar su experiencia más allá de su vida particular. Ocupamos la experiencia de millones y miles de millones de personas que han existido antes que nosotros. Toda esa experiencia acumulada termina creando lo que llamamos sociedad o lo que llamamos cultura o lo que llamamos pueblo. El hecho de que yo esté hablando con palabras y que cada una de estas palabras tú puedes desglosarlas y encontrar su significado y su origen particular, son palabras que yo no me inventé. Yo no inventé ninguna de las palabras que estoy usando ahora mismo, sino que son el fruto de la experiencia pasada. Y esa experiencia pasada solo pudo llegar hasta mí mediante la educación. Porque si bien, dice Durkheim, hay cosas que pueden nacer con nosotros, ciertos instintos, ciertas predisposiciones más artísticas o más neuróticas o más rígidas en cuanto a la herencia que tenemos de nuestros padres, la gran mayoría de todo lo que nos va a conformar es obtenido después del nacimiento. No nacemos con estas aptitudes, no nacemos con todo lo que vamos a hacer, sino que somos bastante plásticos a la hora de llegar al mundo. Y la sociedad es la que nos va transformando o, por imitación, es que el bebé va acumulando estas cosas, va imitando y va aprendiendo a ser ser humano. De hecho, dice Durkheim que la única forma realmente de ser seres humanos es mediante la educación. De lo contrario, un ser humano que haya nacido aislado, sin una sociedad, fuera de todo el contexto humano, sería incluso difícil que camine a dos piernas. Hemos tenido casos horribles de niños que han sido maltratados, que han sido puestos dentro de un gallinero, o que han sido encerrados durante muchos años y no han tenido mayor contacto con la especie humana. Y es poco lo que hablan, es poco lo que caminan. No pueden desarrollar pensamientos complejos, ¿por qué? Por esto mismo de las palabras. Al tener cada palabra un significado, hemos podido desarrollar ideas muy complejas que de otra forma serían imposibles. Porque tenemos todo un arsenal de conceptos, un arsenal cultural, que lo ocupamos en nuestro día a día. Y eso se obtiene únicamente mediante la educación. Incluso mediante los efectos indirectos. La educación no hay que pensarla únicamente como la educación escolar o aquel acto voluntario, intencional, de una generación mayor sobre una generación menor. Aunque eso también lo dice Durkheim. Esa es su definición de hecho de educación. Pero también hay que pensar que la educación es todo aquello que está en nuestro entorno. Toda la sociedad nos va educando. El sistema político en el que hayamos crecido, el sistema económico, las formas culturales, todo aquello que compone la sociedad, que compone la existencia humana colectiva, es aquello que vamos a ir absorbiendo. Nos va a ir permeando poco a poco y va a terminar construyendo lo que somos. Y aquí está el debate filosófico interesante de hasta qué punto yo soy yo y no soy una extensión más de la sociedad. Siendo que la sociedad no existiría si yo no existiera. Es un dilema filosófico del individuo contra la masa o el individuo contra la sociedad que en algún momento habrá que tratar también. Ahora, siendo conscientes de todo esto, siendo conscientes del peso que tiene la educación, que tiene la sociedad, que tiene el poder de la observación y la imitación de las personas más jóvenes para aprender a ser personas, para aprender a ser seres humanos, dice Durkheim que es imposible, que esto se deje simplemente al azar. Como esto no puede dejarse al azar, tiene que haber un organismo que siente las bases mínimas de lo que la sociedad estima que es conveniente para su funcionamiento, para su existencia. Y este organismo tiene que ser la conjunción, la materialización del espíritu mismo de la sociedad, lo que en otros términos se llama el Estado. El Estado, teóricamente, es la conjunción de toda la sociedad. La sociedad es la que crea al Estado, la sociedad hace al Estado. Aunque Pierre Classe III estaría un poco en contra de lo que estoy diciendo ahora. El Estado, entonces, tiene que ser garante de una cierta estructura, una cierta malla, un cierto esqueleto de lo que consideramos necesario para la sociedad. Y sin lo cual, una persona que esté inserta en esta sociedad, sin estos conocimientos, habilidades y aptitudes, terminará por ser un paria. Hay ciertas cosas que tienen que ser transversales a toda la educación, ciertos usos básicos, ciertas costumbres básicas, cierta educación que tiene que ser universal, que tiene que ser transversal a todo. Y por esto es que existen actualmente los currículums educacionales. Aunque esto no significa que el Estado tenga una ideología única o tenga una religión absoluta que lo gobierne todo, tienen que haber ciertas bases. Entendiendo, por supuesto, que los sistemas educativos y las formas en que enseñamos son fruto del devenir histórico y de la naturaleza de cada pueblo en particular. No se puede llegar a implantar un currículum más que no en un país solamente porque ha dado frutos en su país de origen, sino que todo tiene que ser adecuado a la cultura, al pueblo particular en el que se quiere implantar un sistema educativo. La educación es, entonces, un método, una socialización metódica, mediante el cual la sociedad se está reproduciendo a sí misma. Y esto lo hace mediante algo que yo encontré súper interesante. Dorheim es contemporáneo de Freud. Y aquí tenemos algo que no sé si está influenciado por Freud o simplemente es una idea que estaba dando vuelta en esa época en el mundo. Y es que Dorheim reconoce dos personas dentro de uno mismo. Uno es el yo, es el fruto de todas mis experiencias particulares. Entonces, solo yo he vivido mi vida y por lo tanto solo yo puedo construir y solo yo puedo pensar subjetivamente y puedo analizar subjetivamente todas las cosas que yo veo en base a toda mi experiencia particular de vida. Pero está el otro ser, el ser social. Ese ser que ha acumulado un montón de experiencias de los antepasados, un montón de experiencias de la sociedad con la que está viviendo. Y todos esos usos, esas costumbres, esas palabras buenas o malas que nos han dicho a lo largo de nuestra vida terminan construyendo ese carácter. Y lo que somos es la conjunción inseparable de estas dos experiencias. La experiencia particular y la experiencia colectiva que se obtiene mediante la educación. En resumen, solo podemos ser verdaderamente humanos si pertenecemos a una sociedad. Y al ser conscientes de esto, al ser conscientes de que solo voy a hacer lo que soy si recibo una socialización adecuada de la sociedad mediante esta herramienta educativa, es necesario que seamos muy conscientes de aquello que la educación hace. Es muy frecuente que los padres, los profesores, todas las personas, la sociedad en general, se queje de la ineficacia de la educación. Tal vez sea la ineficacia del sistema educativo particular. Pero la educación en sí, como este acto de la sociedad sobre el individuo, es algo que está pasando siempre. Y por eso tenemos que ser plenamente conscientes de aquello que actuamos, de aquello que decimos. Somos un ejemplo, aunque no pretendamos serlo, aunque no pensemos que podríamos llegar a serlo. Lo que hacemos, lo que decimos cerca de los niños, hacia los niños, va a terminar marcando el carácter de su ser social. Y eso tenemos que tenerlo súper presente. El otro día veía una de estas imágenes de Instagram que dice, todo lo que tú le dices a un niño lo va a creer. Porque el niño tiende a ser más receptivo. Entonces, si tú le dices a un niño que es estúpido, que es incapaz, que todo lo que está haciendo está malo, si recibes cierto ejemplo de maltrato intrafamiliar dentro de su hogar, probablemente el niño o la niña van a terminar reproduciendo esos modos de actuar. En cambio, si le dices que es capaz, si le dices que es bueno, si le explican las cosas, y sobre todo si le haces entender que tú como adulto no tienes por qué saberlo todo, sino que hay cosas que no saben y perfectamente podrían, no sé, descubrámoslo juntos. Todas esas pequeñas cosas van a terminar marcando el carácter social de los niños y tenemos que tenerlo presente. Y es por esto que la educación y la sociología deben siempre ir de la mano. Porque tenemos que entender que la educación es un acto social, eminentemente social. El aprendizaje es individual. El aprendizaje es lo que yo como individuo hago. Pero la educación es el acto intencionado de la sociedad para hacerme un miembro de su comunidad. Esto no significa que yo voy a estar adoctrinado, no significa que yo voy a seguir todos los lineamientos de la sociedad. Significa simplemente que soy parte de la comunidad. Eventualmente, puedo ser parte de esa comunidad para cambiarla. Y el individuo, la persona que haya sido educada, perteneciente a una sociedad, va a ser capaz de cambiar esta sociedad porque está dentro. Es imposible que un foráneo, que una persona totalmente alejada, alguien que no tiene ninguna empatía con ningún uso ni costumbre de esta sociedad, llegue aquí y la cambie mágicamente. Sería una figura mesiánica. Tenemos que ser parte del pueblo que queremos cambiar porque tampoco nos gustaría que venga otra persona ajena y quiera decirnos cómo actuar o cómo vivir. Y nada más. Esto fue la reseña de La educación, su naturaleza y su papel dentro de Educación y Sociología de Emil Dópez. Esto es Arca Kersis, donde hablamos de libros. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!